no funciona la tele de glenn mccoy a pepa león le encantaba la televisión se pasaba todo el día frente a ella tenía un montón de programas favoritos unos 300 le apasionaban los programas espaciales como el capitán hacer láser del planeta x y los animales como chanco charco y chuncho en realidad a pepa león le gustaba todo lo que salía en la televisión pepa león sostenía el mando de la tele en su mano derecha era la mano del pulgar rápido nadie podía hacer clic a la velocidad que lo hacía pepa pepa león no tenía amigos tampoco los necesitaba la tele era su mejor amigo le hacía compañía durante las tormentas y la mantenía calentita en invierno pepa león nunca se separaba de la tele comía frente a ella y cuando tenía que salir de la habitación la tele se iba con él estaba en sandía día y noche pepa león dormía encima de la televisión y mientras dormía sus sueños estaban interrumpidos por pausas para los anuncios pepa león tenía un perro llamado barriga pero pepa no tenía tiempo para hacerle caso barriga hacía todo lo que se le ocurría para llamar su atención pero no le servía de nada una mañana en cuanto pepa león se despertó se dio cuenta de que algo andaba mal la pantalla de la televisión estaba fría y negra socorro barriga clamó pepa me estoy perdiendo mis programas de la mañana tocó todos los botones del control remoto sacudió la tele pero nada socorro repitió pepa león llama a la policía llama a los bomberos llama a la guardia civil enseguida barriga se dio cuenta de que había llegado su gran oportunidad barriga revisó todos los tornillos y otrimió todos los botones dio la vuelta a la tele y tocó todos los cables qué te parece preguntó pepa león es grave tienes que ayudarme barriga buscó un periódico y señaló una luz un taller de reparaciones exclamó pepa león claro seguro que allí pueden arreglar al momento los tres salían por la puerta pepa león miraba a su alrededor mientras andaba todo le parecía demasiado brillante y lleno de colorido estaba tan acostumbrada a verlo todo en una pantalla que trató de ajustar el color y brillo con el control remoto de la tele pero no funcionó al otro lado de la calle pepa león vio unas niñas que saltaban la cuerda barriga agarró el cable de televisión y empezó a darle vueltas pepa león saltó la cuerda entre sus dos amigos pepa león miró su reloj en unos minutos va a empezar tiriti tiriti tres trastos tenemos que llegar al tallero los tres subieron hasta lo alto de la empinada cuesta y cuando llegaron al otro lado la tele empezó a rodar sola hacia abajo al principio pepa león se asustó un poco pero enseguida dejó de preocuparse por la tele y se subió encima de él se estaba perdiendo un programa pero sabía que había otro mejor en un par de horas cuando llegaron al final de la cuesta jugaron a las escondidas a barriga le fue facilísimo encontrar a pepa león después hicieron un papalot pepa león miró otra vez su reloj se estaba perdiendo el admirable almirante altamente altisonante pero todavía no estaba arreglada la tira por la tarde se fueron al lago barriga enseñó a pepa león a nadar estilo perrito luego dieron una vuelta a la manzana y volvieron al lago para pescar y dibujaron un rato en la acera y fueron a la biblioteca pública y estuvieron leyendo libros interesantes y por último se tumbaron en la hierba a jugar a descubrir figuras en las nubes pepa león estaba agotado de repente pepa león cayó en la cuenta de que se estaba haciendo tarde tenemos que ir al taller exclamó pero cuando llegaron estaba cerrado barriga pensó que pepa león se iba a poner furiosa pero sólo dijo bueno pues ya volveremos mañana aquella noche los anuncios no interrumpieron los sueños de pepa barriga no podía dormir estaba demasiado nervioso así que arregló la tele y se quedó a ver la película de la noche